¡Ainja! ¡Ainja! Energía y vitalidad son las primeras palabras que se vienen a la mente cuando se habla de Ainja. Quizá ya los han escuchado o tal vez se los han encontrado por las calles, pero para poder comprender este proyecto hay que disfrutar y experimentar todas las sensaciones que provoca este estallido de emoción. Hoy, 70 tambores hicieron temblar a Bogotá, con una explosión sonora que solo ellos logran en escena. Desde la salvaje Bogotá nace Ainja, un grupo de percusionistas que han llamado la atención por la fuerza de su sonido y creatividad. Un proyecto multidisciplinar que reúne la música, la danza y el teatro, brindando a los espectadores una experiencia única con ritmos afrocolombianos y brasileños en medio de la cotidianidad. Una explosión de diversidad, de poder y experiencias que en medio de un montaje con tambores y coreografía van seduciendo minuto a minuto a los presentes. El grupo es dirigido por Homero Cortés, quien cautiva con su fuerza y espontaneidad, impregnando de energía con su alegría, sencillez y talento, llevando mensajes de conciencia con un grito contra la indiferencia, mostrando cómo un grupo de jóvenes que trabajan duro pueden lograr resultados importantes con estudio, esfuerzo y disciplina. El proyecto desde un comienzo fue marcando un compromiso social, a tal nivel que en su primer año ya habían realizado varias intervenciones sociales en la localidad de Ciudad Bolívar. Es un reto para mí, todo el tiempo estar explorando la danza con un, entre comillas, impedimento, que es un tambor gigante entre las piernas. En realidad es más rico investigar y ver todas las posibilidades que tiene un cuerpo con X capacidades y también llevarlas más allá de su límite de capacidad. Eso, por ejemplo, en los ensayos me encanta. Siempre estoy como tratando de hacerlo más alto, más fuerte, más percutivo, con más energía, con menos cansancio. Siempre buscando no cansarme, buscando tener mejor estado físico, más resistencia. Como en los olímpicos, lo mejor es que siempre lo veo, encontrar algo que es un reto. Para mí es un reto espectacular. Eso me encanta, es muy rico. Y ya, por otro lado, en las presentaciones, la interacción con el público es increíble porque tenemos a las personas así a esta distancia como la que está la cámara, más o menos, y vemos la reacción en tiempo real de un grito así, o por ejemplo, la gente no está acostumbrada porque en los escenarios, además de que estás a metros de las personas, pues el público está oscuro así, pues estás dorminado y pues realmente no se ve nada. Pero en las presentaciones de ella sí, y es muy rico. Hay veces que las personas empiezan a bailar, hay veces que se apenan de que los estés viendo así, fijamente. Y es muy rico ver todas las reacciones que causan todos estos sentimientos que nosotros tenemos y que damos porque en realidad somos nosotros mismos cuando estamos en escena, usualmente estamos dando todo el fuego y todas las ganas que tenemos adentro. Y es muy rico. Y es muy rico. Considero que la música, la danza y las artes intervienen mucho en la formación de la sociedad, ya que no es solo como un espectáculo, sino que se logra proyectar a la gente todo lo que viene detrás de ese trabajo y de esa disciplina. Yo no era muy tímida, pero sin embargo como que no me he arriesgado tanto a hacer las cosas y pues cuando entré a Inja ya adquirí como más confianza en mí misma y soy una persona totalmente diferente. ¿Y qué significa Inja? Viene del Guayunaiki hacer, elaborar, construir y fabricar. El 5 de febrero de 2013 se conforma con tan solo 25 personas y hoy en día son más de 300, un sueño hecho realidad que aún sigue creciendo e impactando a todos sus espectadores. Inja definitivamente es el ejército de guerra que necesita Colombia. ¡Que el cambio está en el arte y en nada más, en el amor y en la disciplina que tanto necesita este país! ¡Que el cambio está en el arte y en nada más, en el amor y en la disciplina que tanto necesita este país!